Cada segundo nace un cachorro en alguna parte del mundo. Y hace tan solo un instante, a esta cría se le unió una hermana. Nuestra cachorra. Pesa menos de 500 gramos y es extremadamente vulnerable. Nace ciega y tendrá los oídos cerrados durante sus dos primeras semanas de vida, debido a que aún se le están formando y son demasiado frágiles para exponerse a los ruidos. No sabe regular su temperatura corporal, con lo cual depende totalmente del calor de su madre. A efectos prácticos, es prematura. ¿Por qué nacen todos los cachorros demasiado pequeños como para sobrevivir ellos solos? Cuanto más pequeños sea el cachorro, mayor número de ellos compondrá la camada. Siempre y cuando cuenten con la protección materna, más serán los que logren sobrevivir. Si esto se combina con las capacidades ocultas de nuestros cachorros, empezaremos a comprender por qué los perros han tenido tanto éxito por todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!